Ha crecido mucho el hip hop en español al estilo mexicano, va a tener grandes momentos internacionalmente. ¿Tú cómo la ves? Sí, pues yo creo que se están abriendo muchas puertas por varios lados y se está pues terminando el orgullo y los problemas. Qué chido que se está juntando mucha gente y distintos géneros. Está bien chido pues lo que nos va a ayudar a llegar cada vez más lejos y pues unidos vamos a tener más fuerza.